Música Mierda Especa Música Abre tu mente Y libera tus sentidos Que la música Te llevará a sentir su energía Su poder Puedes sentirla 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 Abre tu mente Libera tus sentidos Que la música Te llevará a sentir su energía Su poder ¿Puedes sentirla? ¿Puedes sentirla? ¿Puedes sentirla? ¿Puedes sentirla? ¡Tierra Azteca! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.